En el condado de Ninghai vivía una familia rica que pertenecía al clan Ma. El señor de la familia se llamaba Ma Zhu. Sus padres habían muerto cuando él era joven y por ser hijo único creció solo. Heredó la empresa de la familia, se casó con una hermosa e inteligente mujer llamada Sun Shuang Chen y llevó una vida tranquila y confortable en la mansión de Ma. Sun Shuang Chen era una mujer notable, de disposición amable y tranquila. Le gustaba estudiar a los clásicos y apreciaba la vida sencilla aunque la familia Ma fuera muy rica. Prefería la pintura, la caligrafía y la poesía a la costura y otras actividades típicamente femeninas. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su época, participaba activamente en la administración de los bienes de la familia y aconsejaba a menudo a su esposo sobre los asuntos de la empresa. Ma Zhu respetaba la inteligencia de su esposa y recibía muy bien su participación en la toma de decisiones. Los dos miembros de la pareja gozaban de la compañía del otro, pues compartían intereses comunes en lo intelectual. Su relación era de respeto y ayuda mutuos. Todo parecía perfecto, salvo el hecho de no haber tenido hijos, ya que se estaban acercando a los 40 años. Un día, que amanecía envuelto en las hojas del otoño, Ma Zhu y Sun Yuan Chen se hallaban sentados en un pabellón en el jardín. Ma Zhu suspiró de pronto y le dijo a su esposa Ambos nos acercamos a los 40 años y no tenemos un hijo que siga la línea familiar y se pueda hacer cargo de nuestros negocios. Me pregunto qué sucederá con todos nuestros esfuerzos después de que muramos. Las obras de los tres emperadores, los héroes Yu y Sun, los siete señores de la guerra, Liu Pei y su famoso estratega Kung Ming, todos los emperadores de las dinastías pasadas, no son nada ahora, replicó Sun Yuan Chen. ¿Qué han dejado que fuera duradero? Los tesoros de los emperadores superan con mucho a los nuestros, pero finalmente se convirtieron en polvo. Las cosas materiales no son permanentes. ¿Por qué habríamos de preocuparnos tanto de lo que les pueda suceder? Aunque las cosas materiales no sean permanentes, replicó Ma Zhu riendo de buena gana, al menos otros tienen hijos, que mantengan la línea familiar. En cuanto a nosotros, estamos verdaderamente vacíos de todo. No estamos verdaderamente vacíos, pues para que uno esté verdaderamente vacío, debe encontrar la fuente del auténtico desapego, contestó Sun Yuan Chen. Si pensamos que por tener descendientes nuestra existencia será permanente, solo tenemos que fijarnos en el emperador Wen de la dinastía Zhou. Se dice que tuvo cien hijos. ¿Cuántas personas has conocido que lleven el nombre de su familia? O piensa en otras familias grandes y famosas de la antigüedad. Muchos no tienen descendientes que visiten sus tumbas. Mira los campos de enterramiento. Numerosas tumbas están desatendidas. Aunque tuviéramos hijos e hijas, no sabríamos lo que sucederá después de que muramos. ¿Por qué preocuparnos de cosas que no podemos ver ni saber? Tú y yo hemos vivido años felices. Somos ricos, pero solo podemos comer mucho un día. Y dormir mucho por la noche. Cuando dormimos, nos olvidamos de que estamos durmiendo. Las riquezas y la fortuna no pueden comprarnos la liberación de la muerte. Todos moriremos un día. Los ricos, al igual que los pobres. Deberíamos hacer un uso mejor de los años que nos quedan, siguió diciendo Sun Yuan Chen. En lugar de preocuparnos por lo que pueda suceder después de nuestra muerte, deberíamos buscar un maestro que nos condujera al camino de la inmortalidad, para que nuestro espíritu se liberara de la esfera terrenal. Los métodos para alcanzar la inmortalidad no son más que leyendas, contestó Mayu. Todo el mundo envejece y muere. Lo que empieza debe terminar. Esposo, escúchame, no soy muy ilustrada, pero he leído algunos clásicos taoístas de la alquimia interior. Describen que la energía generadora puede transformarse en energía vital. Que la energía vital se puede transformar en espiritual. Que el espíritu puede cultivarse para que retorne al vacío. Y que el vacío puede cultivarse para fundirse con el Tao. Ese es el camino de la inmortalidad. ¿Y cómo una forma de energía se puede transformar en otra? Preguntó Mayu. Eso no tiene sentido. Los métodos de la transformación los enseñan maestros ilustrados que han vivido en ellos mismos las transformaciones, dijo Sun Yuan Chen. Si quieres saber más, debes buscar un maestro que te guíe. ¡Ah, esposa mía! Eres inteligente y sabes mucho. Te pediré que seas mi maestra y me enseñarás esas cosas. Esposo mío, mis enseñanzas son superficiales. Solo he leído unos cuantos libros y no estoy cualificada para ser tu maestra. Deberíamos buscar un maestro taoísta que nos enseñara. Con gusto buscaría un maestro, replicó Mayu. Pero temo no tener los fundamentos necesarios para aprender la alquimia interior taoísta. Dicen que quienes intentan las enseñanzas taoístas deben tener ya unos fundamentos fuertes y profundos. Y yo ni siquiera tengo la más ligera idea de lo que significa la enseñanza taoísta. El hecho de que tengamos forma humana demuestra que tenemos esos fundamentos, replicó Sun Yuan Chen. Quien no haya acumulado buenas obras en vidas anteriores, no tiene forma humana en ésta. El hecho de que un fundamento sea superficial o profundo, se puede ver en la capacidad mental de una persona, en sus condiciones físicas y su fortuna. Los que tienen fundamentos superficiales, pueden nacer con mala salud, falta de inteligencia, en familias pobres o con deformidades. Los que tienen fundamentos profundos y fuertes, nacerán con buena salud, gran inteligencia y en la riqueza y la comodidad. Sin embargo, los fundamentos no dependen sólo de los actos de vidas anteriores. Se puede fortalecer el fundamento realizando buenos actos en la vida actual. De la misma forma, un fundamento fuerte puede ser erosionado por los actos malvados realizados en ésta vida. Esposo mío, naciste en una familia rica y fuiste bendecido con buena salud. Ello demuestra que tus fundamentos son fuertes. Man Yu era una persona con conocimientos espirituales. En cuanto hubo escuchado el análisis que del asunto había hecho su esposa, le dio las gracias repetidamente y le dijo, vayamos a buscar un maestro inmediatamente. Pero, ¿por dónde empezaremos? Eso no será demasiado difícil, contestó Sun Yuan Chen. He visto a un anciano que suele mendigar en la ciudad. Por su apariencia me da la impresión de que no es un hombre ordinario. Su mirada irradia brillo, su rostro es sonrosado y a pesar de su edad tiene los cabellos negros. Debe de ser una persona iluminada. ¿Por qué no le invitamos a que venga y le pedimos que sea nuestro maestro? Muy bien, contestó Mayu, busquémosle. Aunque no sea un maestro taoísta, debemos ofrecer a un mendigo un lugar donde permanecer. Durante los años en los que Wang Chung Yang había permanecido en el condado de Ninghai, había seguido perfeccionando sus capacidades mágicas y su cultivo interior. Ahora podía ya contemplar el futuro y anticipar muchos sucesos. Era capaz de ver en el corazón de las personas y de evaluar la fuerza de sus fundamentos y las posibilidades de que tuvieran éxito en el logro del Tao. Entendía ahora lo que el inmortal Chung Lichuan había querido decir con la frase Busca donde hay muchos caballos. En chino, la palabra que significa caballo es Ma, que era también el nombre de la familia Mayu. Sabía que la búsqueda de sus siete discípulos empezaría con Mayu y su esposa. Por eso se mantuvo cerca de la mansión de Ma, aguardando pacientemente a que llegara la oportunidad. Había visto a Mayu desde lejos, varias veces y sabía que era un hombre virtuoso. Había visto a Sung Yuan Chen dos veces y sabía que poseía una gran inteligencia. No se había acercado a ellos porque sabía que si Ma, Yu y su esposa no hacían el primer gesto, la reunión sería forzada. Por eso, durante todos aquellos años se había presentado como mendigo en un cruce de caminos no lejano de la mansión de Ma. Los habitantes de la zona solo veían un mendigo, pero Sung Yuan Chen no era una mujer ordinaria. Vio en él al maestro que les guiaría a ella y a su esposo a la esfera inmortal. Se dice que del grupo de siete discípulos de Wang Chung-yang fue Sung Yuan Chen quien alcanzó el más alto nivel de cultivo interior. Después de que Ma, Yu y Sung Yuan Chen decidieran pedir al anciano mendigo que fuera su maestro, Ma, Yu envió a un criado al exterior de la casa con la orden de que le informara nada más aparecer el anciano. Un día cuando Ma, Yu estaba sentado en la sala guardando noticias del mendigo, el criado entró corriendo y dijo que le había visto al otro lado de la calle. En cuanto Ma, Yu supo eso se levantó inmediatamente y se precipitó hacia la puerta principal. ¡Suscríbete al canal!